¡Vamos a ver! Tratando de cifrar cuál de ellos tomará todo alcohol de mi vida normal Ya tengo que escoger a cuál he de servir si no me quedo aquí Y hay uno de por él si no le doy control sin ropa me dejará El todo lo que haces, vamos a correr, vamos a bailar Me hace sedoso, aval y prevencioso con orgullo y por nada Por el cielo me pillan y todo me fastidia que los me separan El otro es bien sutil Sincero de verdad Me consente y sabe a dónde va Me enseña a disfrutar de todo lo que tengo sin exagerar Sincero de verdad Me insiste mi consuela Y todo te lo enseña de manera eficaz Y en él hay un poder sobrenatural que yo no puedo esperar Y en él hay un poder 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 Hoy me salverá Tus corazones nunca he dicho Que tengo la cerveza Y a Dios me irá En él hay un poder Sobre el amor Que yo no puedo explicar Me enseña a caminar Por la lucha de bien ¿Dónde hay un poder? Me enseña a caminar Y si estuviera en el peco Me salverá Quiero ver el cristal Te van a dejar Y a Dios me llevará ¿No hay como te digo?